El dominicano es un ser sociable por naturaleza y suele acompañarse dentro de sus mejores momentos de socialización con una bebida refrescante, fermentada, como es la cerveza, que es parte de la cultura del dominicano y en la medida que ha ido pasando el tiempo, pues esa cultura se ha ido ampliando en cuanto a los gustos y los diferentes tipos de cerveza y precisamente hoy vamos a conocer una nueva propuesta de esta bebida que es conocida como barba rosa y para lograr ese cometido tenemos acá la presencia de Griselda González, condición de gerente general de esta cerveza barba rosa esta que ustedes están presenciando, vamos a verla. Griselda, bienvenida al Tribunal de la Tarde. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación y es un placer para nosotros poder estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, háblanos de barba rosa, la presentación siempre es tipo lata, ¿verdad? Sí, siempre es tipo lata, son todas de presentación de medio litro, actualmente la línea tiene cinco tipos, que es una Pils de 4,8 grados de alcohol, tenemos una Lager, estas dos son rubias, rubias como la clásica cerveza que conocemos en el mercado, la Lager tiene 5 grados de alcohol, tenemos una cerveza que es una Lager oscura, cerveza negra, cerveza negra, pero no es tan negra como la cerveza negra que estamos acostumbrados a conocer dentro del mercado. Es como indiesita. Es indiesita. Indiesita, está bien. De hecho su color y su sabor, su aroma va asociado a lo que es el café chocolate amargo. Ah, pero muy bien. Con 4,9 grados de alcohol y tenemos las dos de trigo, que una es trigo rubio y una de trigo rojizo. Son dos cervezas sumamente exclusivas dentro de la línea que estamos manejando, porque la de trigo rubia, que tiene 5,2 grados de alcohol, es una cerveza que tiene un retrogusto a banana y especias. Me gusta mucho, es una cerveza que no abunda en el mercado y la roja, que esa es la niña linda del catálogo, tiene 5,9 grados de alcohol. 5,9. 5,9. Julio Neto, ¿tú qué sabes de grados de alcohol? Explícame por qué. No, 5,9. Que cae bien, que cae bien, que cae bien. Pero súper bien, súper bien. De hecho, lo que conocemos como cerveza light, tiene aproximadamente unos 3, casi 4 grados de alcohol. Sí, por debajo de 4,5. O sea, que 5,9, uno se toma un par de cerveza y es Julio Neto. Y es un sabor. Y hacemos la fiesta. Un momento súper interesante. Pero tú sabes que lo chulo de esta cerveza, aquí, distintamente de tener 5,9 grados de alcohol, es una cerveza que tú no la sientes. O sea, tú la puedes tomar, la tomas y al día siguiente tú te levantas normal, como que no tomaste cerveza. No dan resaca. No dan resaca. Y el origen o la fórmula de esta nueva marca propuesta de cerveza es Estados Unidos, Europa. Son alemanas. O sea, Europa, alemanas. Y es una línea de cerveza que está elaborada con la ley de pureza alemana del 1516. O sea, son nuevas en República Dominicana como importadas por vía de nosotros, pero su elaboración data de más de 500 años. Y, bueno, los alemanes tienen una amplia cultura cervecera, ¿eh? Ese es otro mundo. Ese es otro mundo. Sin duda. Y, bueno, de estas cinco presentaciones, digamos, ¿cuál es la más común, la que más se aproxima al gusto del dominicano, como la más suave? Mira, no te la puedo asociar a lo que más abunda en el paladar dominicano. Porque son cinco cervezas completamente diferentes. Yo no te la puedo comparar con nada. O sea, no por no querértela comparar, sino porque ninguna cerveza, ningún tipo de cerveza es igual al otro. Hay miles y miles y miles de tipos de cerveza y ninguna es idéntica a la otra. Entonces, estas cervezas son algo nuevo para el mercado, pero ha gustado. Sí, ahora. Quien la aprueba, la aprueba. Excelente. Y, bueno, una pregunta que seguro tú la has escuchado y es muy común. Y en el caso vamos a ver de barba roja. Barba rosa. Barba rosa, perdón. Sí, pero en español es barba roja. Barba rosa. Sí, barba rosa. ¿Se puede tomar la cerveza barba rosa, o sea, va con espuma o sin espuma? Siempre vas o siempre espuma. Ok, ¿y por qué? Porque cuando tú la sirves con la espuma, tú logras que esa fermentación no caiga directo en tu estómago, sino la cerveza se oxigena. Y eso es lo que permite que tú no te llenes tanto al consumir la cerveza. Siempre vas o siempre espuma. O sea, que usted no la recomienda a pico de lata. No. Ninguna, ¿eh? No solo la de nosotros. Ningún tipo de cerveza. Ni a pico de lata, ni a pico de botella. No es lo recomendado. Y se puede, por ejemplo, para tomarse, basta con que se mantenga a temperatura o tiene que estar muy fría para sentirse mejor. No debe de estar, como dicen los especialistas en cerveza, la famosa cerveza vestida de novia. Realmente no es lo que se recomienda para ningún tipo de cerveza. La cerveza por debajo en 6 grados, una temperatura ni excesivamente fría ni muy caliente, sino que más fresca al probar. Sí, sí, señora Griselda, compárenme, hablamos de una cerveza negra, usted dijo no es tan negra, viene siendo como una indiesita mestiza. Exacto. Con una rubia. Si quieren la podemos destapar, ¿eh? Con una rubia, compárenme, ¿te gusta la comparación? Sí. Compárenme, vamos a comparar una, la morenita con una rubia y explíquenos porque, por ejemplo, aquí se da una situación, por ejemplo, yo no tengo problemas con la morenita. con las indias, las cervezas mestizas que pudiéramos decirle así, la cerveza negra incluso he consumido cervezas negras de muy buen sabor aquí pero yo tengo un amigo que nada más es cerveza rubia que consume es cuestión de gusto compárenme la cerveza morena con la rubia es que es cuestión de gusto porque al que no le gusta la malta no le gusta la cerveza negra porque son cervezas de doble malta y estas cervezas que son cervezas clásicas, tradicionales refrescantes, es lo que normalmente la cerveza negra tiene su público ¿Puede ser negra más fuerte, tiene más grado de alcohol? No, inclusive esta tiene 4.9 y la rubia tiene 5 o sea, es ligeramente por debajo, van a ir muy a la par con temas de gradación alcohólica realmente Si pudieran pasarnos un vasito dos vasitos Estamos hablando Oye, ya de hecho no estamos imaginando el sabor pero vamos a probarlo ahora Ahí está mi gran amiga Niana Gracias Vamos Como dicen el sonido de la felicidad Ay, sí, mira caramba Y más hoy un viernes Vamos a ver No te preocupes Lizana Me consiguió un vaso para mí también Sí, creo que aquí está Que sigue Julio Ernesto Sí, sí, sí Excelente Bueno Si la quieren para que la aprecien en color Esta es la de Marta Vamos a ver ahí Con su espumita con su espumita vamos a hacerle un queso para la cervecita Ok Vamos a ver Caramba Pásale a la rubia que le gustan las rubias Yo no tengo problema con mi morena Yo no tengo problema con mi morena Con mi morena Bueno, salud Salud Que la disfruten Julio Ernesto Está roca esta cerveza Se va disfrutando desde Roma Uno se acerca pero si no la Roma Está bien Es muy buena Es muy buena Porque es muy buena ¿Dónde? Sobre todo Así Como decimos los dominicanos no amarga el paladar No es amarga No amarga Suibu es muy es muy conservador Realmente se tiene la tradición de que la cerveza alemana es muy amarga y eso limita a muchos a querer probarla pero estas cervezas no son amargas Esa no amarga De la línea nuestra la que tiene un ligero retrogusto amargo es la Germania que completa la línea de cinco de cinco tipos ¿Qué tiempo tiene Griselda ya esta cerveza en el mercado dominicano y dónde se puede conseguir ¿Dónde conseguirla? Actualmente nosotros tenemos ya diez meses comercializándola en el mercado dominicano como la empresa jurídica que representa la marca Friul Import SRL Somos distribuidor importadores y distribuidores al puro mayor única y exclusivamente no vendemos al detalle vendemos exclusivamente para comercio se pueden encontrar en licor mar romdipot alber licorestore la licorera tenemos también en presencia drinkon en la república de colombia tenemos presencia en monte cristo y la casa azul da jabón valverde mao santiago por pinta director en higüey santo domingo un gran mercado en la zona colonial o sea supermercado o la la cadena de distribución es bastante amplia y aquellos interesados en obtener más información acerca de la cerveza y su contenido ustedes tienen una página web con redes si tenemos nuestro perfil de instagram que es barba rosa beer beer cerveza en inglés barba rosa beer rayita abajo rd ahí por esa vía estamos prestos a servirles por dm comentarios preguntas vía whatsapp también al 809 989 1546 bueno pues agradecer la presencia de griselda gonzález nosotros que somos cerveceros griselda vino a mostrar esta nueva línea de cerveza barba rosa es prácticamente nueva apenas 10 meses en el mercado dominicano con una buena acogida y está buena la cerveza de julio en esto que tú crees interesante que bueno verdad que nos quedamos con esta muestra aquí para seguir la probando claro y despedir a nuestra invitada gracias gracias a griselda gonzález por haber estado con nosotros un placer compartir vamos a una pausa para entonces retornar con más contenido aquí en el tribunal de la tarde